Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En Apatzingán, Michoacán, exautodefensas se manifestaron frente a la 43 Zona Militar para recordar que su movimiento es contra los caballeros templarios y no contra otros exautodefensas. Dijeron que tanto el ejército como el gobierno tienen que aplicarse más para combatir a los verdaderos delincuentes. Decidimos que el gobierno nos escuche y nos apoye. Y más que nada por Apatzingán, que es un ministerio amenazado, lo consiguen a sus familias. ¡Jamás será vencido! En su manifestación frente a la presidencia municipal pidieron que se actúe con cautela en la investigación del enfrentamiento de la semana pasada y se castigue a quienes lo planearon. La manifestación concluyó la tarde del domingo, pero adelantaron que regresarán para recordarle al gobierno su compromiso con la seguridad de esta región. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.